Bien amigos, dos amigos fallecieron en el fin de semana. Falleció Capul Ortiz, Rafael Antonio García, Capul, maestro, franco macorizano, profesor de matemáticas y un gran revolucionario activista en su época. Fue esposo de Consuelo de Espradel. Le llevamos nuestro pesar a Consuelo, a sus hijos Vladimir, Jorge y Larisa. También Alexandra, María Fernanda y Emilia. Falleció Capul, esposo de Consuelo, compañero de muchos años, amigo nuestro y profesor nacido en San Francisco de Macorís. Falleció un abogado muy conocido el viernes, Rubén Mesa Beltré, abogado conocido, nuestro pésame en sus familiares. Y en la tarde de ayer falleció en el municipio de Duvergé un amigo, padre de un hermano querido, el padre de Henry Sarraf, el padre de Henry Sarraf, don Seki Sarraf Eder. Falleció en Duvergé en la tarde de ayer y sus hijos Henry, Faride y Abraham comunican el fallecimiento de su padre, Seki, en el municipio de Duvergé. Nuestro pésame y será sepultado en el día de hoy. Es una pena que no podamos acompañar a Henry por la hora en que será sepultado. A Henry y a su familia por la muerte de su padre, Seki Sarraf Eder. Bien, tenemos hoy unos titulares que nos va a dar Carlos, pero queríamos advertir que en el día de hoy, lunes 6, señores, faltan 13 días para las elecciones. 13 días, que solo falta el próximo domingo y el domingo 19. De modo que ya todo se ha consumado. Muy difícil porque falta el AO 27, pero todas las cifras dan algo que el periódico Diario Libre con mucha, no me explico, con mucha claridad, da a conocer que el presidente Luis Abinader, según la encuesta Grimberg, Diario Libre, que Luis ganará la reelección en la primera vuelta. Según esa encuesta, su popularidad ha ido en ascenso, pese a las dudas y a lo que ha aparecido. Economía y seguridad. La aprobación del gobierno ronda por 67% en esa encuesta. La oposición no ha capitalizado sus debilidades. Como siempre, el Banco Central informa su último informe antes de las elecciones, que la inflación ha bajado. Por suerte, esta encuesta le pone fin a una serie de especulaciones. Señores, que esta semana llegó al colmo, llegó al extremo de mientras los seguidores del presidente Abinader hablaban de un 70, unas encuestas de la oposición llegaron a hablar hasta de un 41%. Ni una cosa ni la otra. Aquí aparece la que vamos a guardar. Grimberg, 67%. Bien, ya no hay alianza, no hay mucho que hacer, y vamos entonces a ver, ya que tenemos un programa que va a comenzar muy temprano con el invitado, queríamos pedirle al doctor Junior Espinosa y a Michelle que si tienen algo que decir, pues lo digan o callen para siempre. Michelle y Carlos van a decir un pequeño comentario, porque hoy tenemos un invitado que completa un ciclo de comentarios que el único programa que le ha dado la verdadera importancia a eso, sin ningún modéstia aparte, ha sido la revista 110. Doctor, adelante. ¿Qué usted cree que puede cambiar en cada 13 días esos numeritos? Difícil, doctor, que pueda haber hechos de magnitud tal que puedan influir en que lo que parece ser una tendencia, en que la mayoría de las encuestas dan como un hecho que el presidente Luis Abinader ganara la primera vuelta. Lo del porcentaje a mí me tiene sin cuidado, porque al final si sacó 50 más uno, ganó. Ya los otros son metas que se proponen los partidos que suelen también, y los gobiernos, que suelen también coger tendencias peligrosas en términos de esa voluntad de llegar a un determinado porcentaje para satisfacer ego. Y yo creo que no estamos en momento de satisfacer ego. Eso por ese lado, doctor, respondiendo a su pregunta. Y rápidamente, el doctor anunció que hay cosas importantes con el invitado. Tres señalamientos, uno que tiene que ver con el tema de las deportaciones. o de las repatriaciones. Yo no voy a cuestionar, porque es un tema legal. El Estado tiene todo el derecho de expulsar de su país a todo el que esté de manera irregular. Y hay cosas que, aunque sean legales, más allá de lo justo, usted no tiene necesariamente que cuestionarla ahora. Yo creo que el país no debe permitir que esa iniciativa que ha tomado el Estado Dominicano se convierta en lo que está convirtiéndose. Es una acción que ha degenerado en un proceso lamentable de extorsión y de corrupción a muchos ciudadanos haitianos que son detenidos por la patrulla, lo llevan a Jaina y tienen que buscar hasta 15 mil pesos para no mandarlos para Haití. Pero el que lo pague una vez no le da un sabo conducto. Hay personas que son retenidas en periodos menores a dos meses hasta dos veces y tienen que pagar para no llevarlos hacia Haití. Entonces, ese tema creo que hay que buscarle, prestarle la atención de vida al ministro de Interior y Policía, el director de Migración. Bien, vamos a hacer una pausa y venimos con el comentario de Michel. ¡Gracias!